Marca Valencia, se va a Pañarini, van a arriesgar los hombres de Independiente, sigue Pañarini, pase para Bertoni, se va hacia arriba hacia Bettini, ya para Bertoni, ya para Bettini, ya para Martini, que no está dando a Bettini a Bettini, y no va a gol, 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 gol de Independiente, gol, Martini, gol. Final de un partido dramático aquí en el barrio Carrín de la ciudad de Córdoba Fuerte ahora, atención, que la gana Reggiardo, eh Hasta aquí llegó Simón Y la va ganando con fuerza Reggiardo, eh Otra vez, Simón que lo marca, toca atrás, tiene y suba Y suba, que mete, atención, esa pelota pasó hasta Bocchini Bocchini, Bocchini, si le pega, Bocchini, que le pega Pega el palo, gol, gol Ahí suba, va, ahí suba, Bocchini, Bocchini, Bocchini Va al arquero El arco encima, Bocchini, atrás, el mate ahí Gol La independiente, Bocchini, por dos veces Segura, cortito, una, cero Independiente, Bocchini Estaba lá e saiu jogando Guilherme entre dois, foi desarmado Bocchini, demorou, entregou para Borrutiaga, saiu goleiro Gol 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 do Independiente Borrutiaga Um lanzamento perfeito, perfeito do Bocchini para él Celera para Cele para parc perdre Cero para Barbuena, dio para Raimondo Toca el balón, carga a Bertoni por adentro Asa para Bocchini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba señor telcalaria Juego para Bocchini, đóle para Barcelona, huy da pajero bravo más Gol 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 ¡Volva Independiente! ¡Volva Independiente Bocchini! ¡Volva Independiente Bocchini! ¡Volva Independiente Bocchini! ¡Y la cabral récord internacional azul! ¡Independiente 1! ¡Volva Independiente Bocchini! ¡La Juventus 0! Bocchini autor del gol para el conjunto argentino.